En esta era de la comunicación activa y la participación hay quien dice que no estar en internet supone desaparecer del mapa. Así el Ayuntamiento de Tres Cantos se une a todas las redes sociales Facebook, Twitter y Flick con el aliciente de los más de 53.000 visitantes de la web municipal en sus dos primeros meses. Desde ahora, aparte de la página www.trescantos.org, los ciudadanos disponen de forma rápida y sencilla de todos los recursos para vivir la ciudad. Antonio Aviles es el concejal de organización municipal. Creemos y apostamos por las nuevas tecnologías, por la incorporación de las redes sociales porque queremos ser transparentes, queremos comunicar y queremos que los jóvenes participen, que son los mayores usuarios de estas redes sociales, en la ciudad de Tres Cantos en su gestión y desde luego en la aportación de ideas y yo creo que es muy importante que Tres Cantos lidere nuevamente y se sitúe la cabeza en el uso de las redes sociales como para aprovechar las ventajas que ofrecen. Y recordamos que esta emisora Ser Madrid Norte también tiene enlaces con todas las redes sociales, Facebook, Twitter y Flirg.